¿Sabes lo que daría por un viaje todo incluido a cualquier parte del mundo? ¿Qué darías? Mis puntos Superclub. 50 mil puntos. ¿Ah, sí? Yo daría 70 mil puntos Superclub. ¿Tres acompañantes, todo incluido? 100 mil puntos. 100 mil puntos. 150. 150 por la seguidita. 160 mil puntos Superclub. 160 por ahí. 170 mil. ¿170? Un cortado puede ser. 400 mil puntos de pieza. Ah, subasta grande. ¿Quién da más? Santander Río te invita a participar de la gran subasta Superclub Edición Viajes. Con tus puntos podés ganar viajes para vos y tres acompañantes a Playa del Carmen. Bahamas, San Francisco, Dubai, Los Ángeles, Madrid y muchos más. Ingresá online banking y participá de la subasta Superclub de Tarjeta Santander Río. El programa de puntos que te premia por tus compras.